Shin Sonic vs Shin Tails Vamos a ver quien va a ganar Y esto empieza aquí con todos los personajes de Sonic Que los tenemos encerrados en cada jaula Ahí estaba Shadow, Knuckles, Amy por ahí Tails está justo en esta celda Y los vamos a ir liberando poco a poco Para que peleen entre ellos y para que se transformen En sus versiones aterradoras, en sus versiones Shin Así que Shadow, te abrimos la puerta Y ahora sí puedes ir por un anillo endemoniado Ve por el primero y tú serás la primera transformación Shin del video Oh my god, es que véanlo Es gigante, es enorme Todos los Shins son gigantescos Tan solo es que comparen el tamañito que teníamos antes aquí en la plataforma De verdad, son muy grandotes Y espera, ¿a qué le acababa de pegar? ¿Por qué se hicieron así los colores? No estoy viendo nada Oh, puede succionar Es que tiene dientes en los dientes ¿Vieron eso? Mira, mira, ahí, ahí Tiene dientes en los dientes Se ve horrible Y así nos come Esa sería así Esa es la animación cuando te comes Si es que te atrapa Pues bueno Bastante guapo el Shin Shadow Vamos a ver otras transformaciones Y ustedes aquí abajo en los comentarios Me van a tener que poner ¿Cuál es la que más les gusta? Continuemos con el Sonic tradicional Sonic, tú transformate Eres el protagonista de todo Serás ahora Shin Sonic Oh mira, puede rodar y todo Mira, mira, cómo gira Ya estaba veloz Agarra tu anillo demoníaco Y pum Ahí lo tenemos El Shin Sonic original Y mira, dientes en los dientes Igual Nos come Se parece bastante a la animación de Shadow Y lo vamos a colocar justo por ahí Le pegamos al mini ejército Que tienen por ahí abajo Hola, hola Con pisotones y todo O sea, les mete golpes Los pisa Y luego encima Los absorbe Como si fuera Kirby Bueno, vamos a dejar aquí de este lado A Sonic A Shin Sonic por ahí Y ya quiero ver las peleas Yo ya quiero que peleen Mira, vamos a poner más ejércitos por ahí Ejército de Shadow Ejército de Amys Que estén estos chiquititos Para que los siguientes personajes Shin También los puedan aplastar Vamos a ver ahora La transformación de Amy O Tails Oye, Tails No se suponía que estabas aquí Se me escapó un Tails de la celda Bueno, Knuckles Vamos contigo Que tú ya abriste tu celda Agarra el tercer anillo demoníaco Y vamos a ver tu transformación Pam, 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 pam Se transforma en 3, 2, 1 Ay, no cogiste el anillo 3, 2, 1 Pum Ahí está Ay, este Este sí no me gusta Siento que Knuckles Así rojo Es el que No, es que Es que mírenlo Este es el que como que más asquito me da No, no, no Este no me gusta Es que imagínate que eso Se te aparezca a las 3 de la mañana En tu casa A mí no me gustaría para nada No, 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 no Está feo, feo Ponemos más anillos demoníacos Justo por aquí en esta zonita Y es que imagínate la pelea Ey, ey, ey ¿Vieron eso? Había uno que estaba volando Yo ya quiero ver la pelea Vamos a ver cómo se mueve Shin Knuckles Hay que aplastar al ejército de aquí Y, ok Manotazos Muchos manotazos También será que ¡Oh! ¡Tira fuego! ¡No me lo creo! Este mete pisotones Y deja todo en llamas Nah, esto está increíble Esto tiene que ser un 10 de 10 Por favor Ni Sonic ni Shadow Shin Tienen esos poderes, eh Y hasta aplasta y todo No, no, no Este, hasta ahora Yo creo que es mi favorito Por el momento Sí, sí, sí Es que que tire fuego Ya con eso se vuelve mi super favorito Nos quedan dos personajes más, eh Cuidadito Ponemos más ejército Pon por ahí Todas las versiones de Sonic De verdad Si se ponen a pensarlo Sonic tiene un montón de versiones No solo Sonic Todo el universo de Sonic O sea, de verdad Hay un montón de personajes que Son de los juegos Y de bla, bla, bla Pero también un montón de personajes Que la misma comunidad ha creado Bueno Amy Ahora es tu turno Tú eres la noviecita de Sonic ¿No? Vas a agarrar por ahí El anillo Y ¡Opa! No me lo creo Le vieron la cara ¡Tiene pestañas! Va a la moda Amy Siempre Mira, 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 mira Por ahí Con las pestañas Siempre bien puestas No vaya a ser que se te atraviese Una fiesta O algo así Mírala, mírala, mírala Ok También gruña y todo Parecidos a los demás Me gusta, eh Amy Yo creo que la pondría En segundo lugar Oh, y cuando aplasta Tira corazones Nah, increíble Este es mi segundo favorito, eh Cuidado Oh, música de Sonic Oh, espérate ¿Vieron lo de aquí arriba? Esto es lo que les estaba diciendo Hay un Sonic volador No sé por qué Hay un Sonic aquí Que se pone luego de color gris El más épico Aunque Tails creo que desapareció Y nuestro anillo malvado También, bueno Bueno, no importa Ponemos otro Tails por ahí Abrimos la puerta A base de puñetazos Ahí, rompe la puerta Rompe la puerta Bueno, a base de puñetazos no Lo sacamos nosotros normal Y ahora Como somos Tails Pues podemos volar Y vamos a agarrar El anillo demoniaco Que está aquí arriba Y no me lo creo Este vuela Creo que puede volar No, miren, miren Sí, no, 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 no Mi favorito, ok Me arrepiento de lo que dije Sé que había dicho Que Knuckles me gustaba un montón Y luego Amy Pero Si Tails Puede volar Eso lo hace súper diferente A los Shins A los Shins De aquí atrás La verdad Es que Tiene hasta las colas Y todo Esta cosa te podría perseguir En los aires Cosa que Sonic Shin No podría Míralo, mira Cómo vuela Y con esa bocota Te come Sería como un pájaro Muy aterrador, ¿no? O sea, imagínate ver eso Sería un furro muy aterrador Que te esté volando Esta es la animación De cuando te come Bastante normalita Todos tienen la misma Y vamos a ver Sus ataques Pongamos por aquí Un grupo de Sonics Girando Aunque Uy, uy Espérate Que la computadora Se está laggeando Uy, espérate Que creo que esta es Demasiada calidad Para la computadora Y no es broma No es cosa De mi compu O de su internet Así va el video Así de trabado De tantos Sonics Que puso Pero creo que Tails se los papea, ¿no? Mira, sí Ya volvió, ya volvió Ya no está tan laggeado Bueno, un poquitito laggeado Pero es que sí Eso es solamente Porque Tails Es mi favorito Porque Tails Es el mejor De todos los Shins Oh, ataca con la cola No me lo creo Eso suena muy raro Si te pones a pensarlo Ataca con la cola Es como si te metiera Un pompazo, ¿no? Un potazo Te pega ahí Pum Con todo el poto Bueno Que empiecen las peleitas, ¿no? Ya entre Entre puros Shins Uy, se los absorbió a todos Literalmente Si se los comió Mira, mira Ahí está El pum El coletazo que te mete El golpe con el poto Pero qué ataque más raro Mira, mira Le pega a los demás con el poto Le pega a Amy Le pega a Knuckles Le pega también a Sonic Toma, toma, toma Y ahora también Pégale a Shadow Pégale ahí con el poto Dale duro Que se enojen, ¿eh? Esto Estoy seguro Que no les va a gustar Y va a hacer que la pelea Que se venga ahorita Este Más intensa, ¿eh? Y bueno Vuela Tails Tiene unos brazotes, ¿eh? Bien flaquitos Deberían de hacer gimnasio Todos los personajes Shins La verdad Es que Míralo, míralo, míralo Tiene brazos de fideos Y luego encima Como es amarillo Pues obviamente Son brazos de pasta Brazos del típico ramen Que te pides En el restaurante De sushi Míralo, míralo Ay, pero qué bonitos Estos personajes, ¿eh? Pues aquí los tenemos Estos son Los cinco personajes Shins Que hay ahora Ahora Lo que vamos a hacer Es que se enfrenten Tienen que pelear Entre ustedes Oh my god Oh my god No, no, no me comas a mí Tenías que pelearte Contra el Sonic No, eso no tenías que hacer A ver Sonic Contra Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Que empieza la pelea Oh, se están pegando y todo ¿Quién ganará, amigos? Sonic o Tails Sonic es un poquito más grande Si se dan cuenta Es un poco más alto Pero no vuela como Tails Tails tendría que aprovechar eso Ahí gira con el poto Y... ¿Qué? Acaba de ganar Tails No me lo creo Se lo papeó Mira, mira Se quedó aquí tonto El Sonic Se quedó rodando Increíble Tenemos Un claro ganador Ha ganado Tails Contra el Sonic Muy bien Ahora Siguiente enfrentamiento Vamos a poner A... A ver Shadow Muévete por aquí Perfecto Vamos a poner Una rica pelea Entre Amy Contra ¿Será que ponemos otro Tails? Yo creo que sí Vamos a sacar otro Tails Para que no tenga la vida baja ¿Por qué? Pues ya se enfrentó a Shin Sonic Y ya está un poquito desgastado De la pelea Pero haciendo esto Ya va a volver a tener la vida completa A ver si logramos darle al anillo Es un poquito difícil atinarle Ahí está Listo Shin Tails Contra O esto será un todos contra todos ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Es un todos contra todos! ¡Todos están peleando! ¡Solamente uno va a quedar en pie! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Yo confío en ti! Shin Tails Tú eres mi ganador ¡Oh! Shin Tails acaba de vencer a Shadow Y ahora Quedan estos de aquí Ok, ok El grupo se divide Amy también Acaba de perder ¡Cuidado! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¡Otra vez quedaron! ¡Oh! ¡El Tails y el Sonic! ¡Ellos dos son los más poderosos! ¡No me lo creo! ¡Pero no! ¡Ganó Sonic! En una pelea todos contra todos ¡Sonic es el que se los papea! ¡Sonic es el vencedor! ¡Por algo es Shin Sonic! ¿Sabes qué cosa está bien loca? ¿Sabes qué cosa está bien loca? Que por ejemplo Ya también la misma gente Ha creado otros personajes Shin Que no tienen nada que ver con Sonic Por ejemplo Aquí tenemos A Shin Mario Bros Quiero que lo vean ¡Ay! Nos metió un pisotón Nos acaba de mandar Pal Gulag ¡Ay! Otro pisotón que nos metió Espérate, espérate No quiero que me derrote ¡Ay! Me acaba de dejar aquí enganchado El tontuelo Que quiero mostrarte Ahora me come ¡Por favor! Déjame mostrarte ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien feo! ¡Míralo! ¡Tiene una narizota! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Ay! Nos persigue a todos lados Es que por favor ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Muy bien Ya está quieto ¡Véanlo! Tiene aquí su pata Con sangre Toma Te pegamos en el dedo pulgar ¡Ay no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Le vieron la cara! Aquí Aquí ¡Perfecto! Lo pausé en el mejor momento ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¿Por qué alguien pensó Que era buena idea Crear un Mario tan aterrador Un Mario que se viera De esta manera? Yo Lo que quiero ver Es pelear Quiero ver como pelea Contra los Sonics A ver Es el momento de ver Sus poderes Hace un poco de lo mismo Que los Sonics Tiene la aspiradora Mete golpes Tiene unos brazotes también Pero ¿Será que gana En una pelea? ¡Que comience el combate! ¡Sonic contra Mario! ¡Vamos a ver! ¿Quién termina ganando? ¡Dale Sonic! No puedes perder De verdad O sea Mario ni siquiera Pertenece al universo De Shin Tapes Tú tienes que ganar Tienes que darte a respetar No te pueden copiar esto ¡Oh! ¡Ganó! No me lo creo ¡Ganó Sonic! ¿En serio? ¡Tan sencillo! ¡Oh my god! Se lo acaba de papiar ¿Eh? Sonic demostró Que solamente él Puede ser Shin Esto de verdad Ya es surrealista O sea También existe Shin Shrek No, no, no Van a existir Shins de todos los personajes Posibles amigos Miren Yo voy a decir esto Si quieren que veamos Todas las peleas De los personajes Shin Porque vean Por aquí hay más Shin Crafty Corn Si quieren que yo siga viendo Peleitas De los personajes Shin Y veamos Quien termina en pie Todos dejen un like Y suscríbanse al canal Amigos Y yo hago Una segunda parte No, no, no Que existe hasta el Zookeeper y Dog Day ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura!